La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.190 pesos con 94 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent permaneció estable en 67,83 dólares por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 696 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país.